Quedaste con ganas de hacerlo, mami yo también Amé el sabor de tu piel Tan solo ven, acércate Dime si quieres sentir lo de la última vez Entonces dime mami si lo hacemos así No volviste en vano, te voy a hacer venir Tiraste con ganas de regresar a mí Así que por ley te toca repetir Y si no estás aquí, baby ya no es lo mismo Lo que me hace sentir con otra no es lo mismo No, no, sentimiento Sé que a veces te miento Pero me matan las ganas de tenerte de nuevo Desde que estoy pensándote de ese tiempo Y tú sabes que esto me es lo correcto Me quitamos la gana, te llevo el fin de semana Y que vamos con una salsa bien bacana Ella dice que mi mono es china Y que se siente un poco partida Oh yeah, nadie confía Pienso, pasas por mi mente pero solo sigo en ropa Dale pégate, bebé no tengas miedo Que yo estoy pa' ti como no estoy pa' otras Solo dime qué pretendes, ma' Si tú quieres vámonos a fumar Esa carita a mí me pone mal Y esos ojitos me van a matar Dime cómo te olvido que ese tiempo pienso en tus gemidos Dime cómo consigo sentir con las otras lo que sentía contigo Que si no estás aquí, baby, ya no es lo mismo Lo que me hace sentir con otras no es lo mismo Sentimientos, sé que a veces te miento Pero me matan las ganas de tenerte de nuevo El deseo te está llamando, dale contesto un ratito Si quieres matar las ganas yo te cumplo el delito Y lo admito que me gusta el saborcito de tu clito Más cuatro te pones en cuatro y el plástico me quito El aire combina con lo dulce de tu olorcito Mi lengua combina con la textura de tu cuerpito Tu piel blanca la y coquito Un paseo necesito, estoy loquito Por hacer un sample con todos tus gritos Que si no estás aquí, baby, ya no es lo mismo Lo que me hace sentir con otras no es lo mismo No, no, no sentimientos, sé que a veces te miento Pero me matan las ganas de tenerte de nuevo No feeling R.I. Richard. Ch.A.R.D. Dímelo, John Angel Con al John Angel Yoni Dímelo, Yoni Súbelo, súbelo No feelings Súbelo, súbelo Que produce Richard.